¿Sabía usted que entre el 2018 y el 2021 la Universidad de Costa Rica generó más de 72 mil kilogramos de residuos electrónicos? Esto según datos proporcionados por el Centro de Transferencia y Transformación de Materiales del Instituto Tecnológico de Cartago. Jonathan Torres, escultor de la UCR, inscribió un proyecto en el Instituto de Investigaciones en Arte para utilizar estos desechos y crear arte. A partir de sus conceptualizaciones, pretende posicionar temáticas actuales, como por ejemplo la pérdida de los ecosistemas y el exceso de desechos. Lo que procura el proyecto es, por un lado, iniciar con un proceso de investigación en artes electrónicas, que es un campo relativamente nuevo en el país. Y por otro lado, queremos hacer de alguna manera un llamado para que las nuevas generaciones entiendan la manera en la que estamos trabajando con los materiales y cómo podríamos rediseñar ese futuro desde Latinoamérica. Y lo que estamos haciendo, bueno, primero que todo es recogiendo material de desecho electrónico que la misma universidad genera, que es muchísimo de hecho, por cuestiones de obsolescencia. Tomamos ese material, lo separamos en categorías y luego con estas categorías vamos a crear aparatos que son, como lo dice el nombre, experimentales. Para este proyecto, llamado Entrópico, Jonathan cuenta con el apoyo de la Escuela de Ingeniería Mecánica. ¿Pero cómo es que el Arte y la Ingeniería han logrado fusionarse? La Escuela de Ingeniería Mecánica le brindó un espacio físico para poder desarrollar el proyecto y porque es de interés de la escuela, precisamente para que los estudiantes participen en un proceso más creativo. Por ejemplo, a la hora de desarmar aparatos electrónicos se van a encontrar componentes electrónicos y mecánicos. Entonces, que el estudiante descubra esas piezas va a ser un, digamos, un plus que tiene en su formación. Tienen visualizado el próximo año, Jonathan, en conjunto con la Escuela de Ingeniería Mecánica, impartir talleres a estudiantes de Artes e Ingeniería para que ellos también puedan trabajar con residuos electrónicos. ¡Gracias!